Bien, vamos ahora al primer estudio bíblico, ubique su biblia por favor en Lucas capítulo 19 estaremos estudiando desde el versículo 45 hasta el final que es el 48 y continuaremos con el capítulo 20 desde el 1 hasta el 20 Mano Levi nos da lectura a la palabra de Dios que Dios le bendiga con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo y decimos, dice la escritura y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y enseñaba cada día en el templo pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudiera hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos con que autoridad hace estas cosas o quien es el que te ha dado esta autoridad respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta respondedme, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué? pues no le creíste y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta y respondieron que no sabían de dónde fuese entonces Jesús le dijo, yo tampoco diré con qué autoridad hago estas cosas Padre te damos gracia porque son muchos los que hoy han preferido este matutino Señor hay necesidad, utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos para que las cadenas sean reventadas y puedan ser libres en este día Amén y Amén salimos por internet a toda la tierra y en todas las iglesias, misiones, luz del mundo, de Venezuela, del continente estudiamos la misma lección si está lloviendo hay que usar un paraguas, no podemos salir por otra parte estamos hablando de la entrada triunfal de Jesucristo un domingo como ayer, primer día de la semana entró Jesucristo a Jerusalén montado sobre un pollino de asna sobre un pollino de burra y eso lo estudiamos ayer mis amados hermanos porque no podemos salir hablando de Navidad en el tiempo en que Jesucristo cumplió en él todas las profecías mesiánicas con relación a los sufrimientos del Mesías eso está bien claro en el Salmo 22 está bien claro en Isaías 53 los padecimientos acerca del Mesías que sería vendido por 30 piezas de plata que le coronarían con espinas que le desfigurarían el rostro a puñetazos que le quitarían las ropas, los desnudarían colgado en un madero en medio de dos malhechores todo estaba profetizado 700 años antes que apareciera el Mesías ya el profeta Isaías había recibido por revelación divina como una silueta con todos los detalles acerca de los padecimientos del Mesías diga conmigo cielito todo se cumplió todo se cumplió no faltó palabra de la profecía que no se cumpliese que el Señor amados hermanos sería despreciado de su pueblo mire, alrededor del mundo se sigue celebrando la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén esto se celebra en todas las naciones menos en Israel ellos para este tiempo están celebrando amados hermanos una fiesta y es el recuerdo de cuando Israel salió de Egipto después de haber sido esclavos durante 400 años salieron de la esclavitud a la libertad y Dios les ordenó que para recordar eso tenían que celebrarlo y ellos celebran una semana de fiesta y el día en que se sacrifica el Cordero ese día fue sacrificado el Mesías Jesucristo el Salvador del mundo cuando Juan lo presentó a Israel él lo señaló diciendo digan conmigo he allí el Cordero el Cordero de Dios que quita que quita los pecados del mundo los pecados del mundo Juan presentó a Jesucristo como el Cordero perfecto un solo Cordero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hermanos justamente el día que sacrificaban el Cordero en la fiesta Pascual ese día fue sacrificado Jesucristo pero un solo sacrificio hizo perfecto a los creyentes a los santificados no hay coincidencia que hoy cuando todos los creyentes alrededor del mundo estamos recordando aquella semana terrible por donde pasó nuestro bendito Salvador ayer estudiamos eso pero y después que entró triunfalmente montado en el pollino que sucedió en Jerusalén eso es lo que estamos estudiando hoy después que el entró triunfante dice la Biblia amados hermanos que el purificó el templo pero como lo purificó y ya lo vamos a ver en el nombre del Señor versículo 45 estamos estudiando la continuación de lo que ayer nosotros aprendimos recordamos en esas lindas escuelas dominicales en todo nuestro continente gloria a Dios pronto vamos a tener misiones flotantes misiones en los barcos de Dios ya estamos aprendiendo buscando investigando donde está el primer barco que le vamos a comprar al Señor vamos a comprar un barco 10 se escribe con uno después del primero viene un cero que es oración y pronto tendremos una misión flotante 10 misiones flotantes muchos barcos para llevar la palabra de Dios para que ustedes oren por el primer barco ya pueden abrir el portal de Dios en los teléfonos móviles pueden abrir nuestro portal como se abre el portal en los teléfonos móviles mi Juan si señor hay que buscar allí la parte para teléfonos la parte de abajo allí aparece para teléfonos usted se mete en www.obraluzdelmundo.org y allí pues abre normalmente la página y si quiere meterse por las radios o por los canales de televisión pues busca la parte del teléfono que usted tenga si es Android si es HiPon si es bueno diferentes teléfonos que tenemos hoy teléfonos inteligentes que llaman y allí tiene pues usted la forma fácil de buscar nuestra página papá usted está hablando del barco y ahí lo tenemos ahí lo tenemos a ver si me acerca una cámara allí al portal que tiene abierto nuestro hermano Emilio Pérez allí en su en su tabla allí está el barco mire que belleza vale ahí está el barco que pasó que pasó por qué me quitaste el barco no me quite mi barco suéltame el barco ahí está el barco de Dios queremos un barco así como ese no es muy grande es un barco mediano mide 40 metros de largo y tiene capacidad para 40 toneladas un camioncito de esos comunes pobre eso coge 3 toneladas pues bien este barco 10 camiones cogería 40 entre 3 vendrían siendo 33 camiones 33 camiones cargados de patillas cargados de naranjas cargados de yucas porque todo lo que se come oiga todo lo que se come en Aruba en Bonaire en Curacao lo llevan de Venezuela y nosotros queremos llevarles comida nosotros queremos predicarles a punta de patillas a punta de yucas ¿estás de acuerdo mi cielito? ¿estás de acuerdo cielito? después de los barcos cargueros también vamos a comenzar a comprar barcos de pasajeros ay 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 cuando invitemos a la misión número 6 la número 10 la número 11 vamos a hacer sorteo a ver a que misión nos va la misión número 5 si señor también oiga la misión de Tello esas misiones ganadoras las vamos a premiar metiéndolos en el barco de Dios y un crucero nos vamos a Curacao ya tenemos la directora nacional de Curacao es nuestra hermana Otalves Luis Otalves de allí de Varina hermano cosas grandes si Jesucristo no ha venido dentro de un año se va a embromar el diablo vamos a andar volando en los satélites arriba en los satélites y por el mar en los barcos del Señor y por el mar muy bonito tiene una estrella de David y dice Dios es bueno como no va a ser bueno si es que Dios nos va a dar bendición vive el momento como te parece el barco Macir Rubí espléndido ya yo me veo ahí gloria a Dios bien bueno bien bueno es la primicia del Señor hay que orar por el barco hermano mira allí dice como dice el letrero vamos a ver Dios es bueno con la estrella de Israel Dios es bueno yo pregunto es bueno Dios o no es bueno demasiado bueno usted sabe lo que significa ahora vamos a tener misiones flotando gloria sobre el mar caribe y le vamos a poner a cada barco una radio necesitamos obreros necesitamos obreros que les guste el mar necesitamos hermanos que conozcan de marina necesitamos hermanos que les guste navegar que no le tengan miedo al agua necesitamos esa gente métanse al portal mándenme los datos porque los vamos a tomar en cuenta yo no quiero mundanos en los barcos de Dios que ande un mundano por ahí escupiendo chimón y fumando cigarrillos que nos vaya a prender un barco por estar fumando tabaco con la candela para dentro diga conmigo que el Señor reprenda al diablo que el Señor reprenda al diablo está de acuerdo mi chelito amén que los barcos de Dios tiene que manejarlo el pueblo de Dios amén por supuesto que si usted quiere también formar parte de la familia de Dios es bienvenido nosotros lo entregamos al Señor le metemos la doctrina completa y usted puede formar parte también de la tripulación queremos tener misiones flotantes con radio con canal de televisión que andan por el mar y ellos le están predicando a todos los barcos ¿estás de acuerdo? claro que estoy de acuerdo papá esto es emocionante eso es emocionante amados hermanos porque hemos predicado en burro ayer vimos Jesucristo montado sobre un burro ahora nosotros nos montamos sobre los satélites nos montamos gloria 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 ¿qué pasó? ¿qué sucede? ¿qué pasó ahí? cuando Jesucristo se bajó del burro seguramente que venía sudadito el Señor Jesucristo con ese gentil alrededor entró a Jerusalén se bajó del burro ¿y qué pasó cuando él se bajó del burro? vamos a leerlo versículo 45 Lucas 19 versículo 45 ¿cómo dice el 45 mi Juan? entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él oiga se bajó del burro entró en el templo y vio que la casa de Dios se había convertido en un mercado la gente vendiendo comprando tenían unas jaulas llenas de palomas unas jaulas grandotas y vendían palomas y cambiaban dinero y cuando el Señor vio esa broma y tenían ovejas amados hermanos para venderle ovejas a los hermanos para que sacrificaran las ovejas cuando el Señor vio esa broma se calentó el Señor mire como dice cuando entró en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo diciéndoles como les hermano hermano Cáceres como les decía el Señor cuando empezó a echarlos para afuera versículo 46 vamos leyendo vamos leyendo como les decía el Señor escrito está mi casa es casa de oración mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones que entiende esto ahí hermano que estas personas estaban en medio del comercio en la casa de el Señor la casa del Señor es para enseñar la palabra de Dios la casa del Señor es para ministrar esa preciosa palabra y ellos habían convertido la casa del Señor en un mercado popular si Señor se enojó el Señor al Señor no le gusta que le conviertan su casa en un mercado no los hermanos hacen unas empanadas y las ponen ahí afuera y el que vino con hambre que no se desayunó ay me estoy mareando no tiene que marearse ahí afuera están las empanadas vaya y coma empanadas todas las empanadas que se quiera comer ahí tiene empanadas afuera vaya y coma empanadas en el nombre del Señor hermano pero son regaladas no regaladas tienen que comprar esos guajiros no regalan las empanadas porque tienen que para hacerlas tienen que comprar la broma pero no se pueden vender las empanadas aquí adentro no Señor aquí no permitimos que vendan empanadas aquí adentro el que quiere comer empanadas que tiene que hacer el que quiere comer empanadas hermano Emilio vaya allá afuera ahí están nuestros hermanos guajiros que son muy avispaditos hermano ahí están y pueden comprar y es en favor de la obra de Dios hermano de la misionera todo eso que se compra ahí es para la ofrenda misionera una vez le llegó un zángano y le dijo hermano usted no me puede fiar unas empanadas no Señor las empanadas no se fían y por qué no me las fían hermano porque está escrito en la Biblia no debáis a nadie nada ay hermano muy interesante pero donde está ese versículo el guajiro le dijo y también te voy a decir donde está te estoy enseñando el versículo dobla rodilla ayuna busca a Dios para que el Señor te diga donde está el versículo no debáis a nadie nada ay hermano usted si es apretable versículo 47 diga conmigo enseñaba cada día en el templo y enseñaba cada día en el templo pero pero ajá cuál es el pero que aparece allí los principales sacerdotes los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle él predicaba enseñaba sanaba a los enfermos en el templo pero ahí estaban amados hermanos los fariseos los principales sacerdotes esos estaban que se mordían los dientes rechinaban los dientes de rabia cuando veían a Jesucristo sanando a los enfermos dándole la vista a los ciegos dándole el oído a los sordos limpiando a los leprosos resucitando los muertos haciendo correr a los paralíticos ellos amados hermanos como ellos no tienen poder como ellos no tienen esa virtud de Dios para sanar a los enfermos ellos sentían celo y ellos buscaban ocasión como matarlo porque el templo estaba lleno de gente por donde iba Jesús le seguían las multitudes la Biblia dice aquí en Juan capítulo 6 versículo 2 dígalo conmigo grandes multitudes grandes multitudes seguían a Jesús seguían a Jesús sería porque hablaba bonito no 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 era porque hablaba bonito sería porque el Señor era un artista con la nariz Puyúa bien hermoso bien elegante como un artista de cine no sería porque él andaba en un papamóvil él andaba en último modelo no una vez se montó sobre un pollino de burra y andaba en pelo no tenía ni siquiera una silla tenía el pollinito hermanos grandes multitudes seguían y seguimos todavía amén amén para siempre porque dígalo conmigo veían porque veían toquese los ojitos así diga veían veían las señales que hacían las señales que hacían ¿a dónde? en los enfermos en los enfermos grandes multitudes seguían a Jesús porque veían las señales que hacían en los enfermos ahora yo voy a preguntar ¿cuáles son las señales que Jesucristo hacía y sigue haciendo en los enfermos hermano Levi? los ciegos ven los mudos hablan los sordos oyen los paralíticos caminan los que tienen cáncer son sanados los que tienen problemas de úlcera en el estómago son sanados los que tienen problemas de hemorroides los que tienen problemas de parálisis los que tienen problemas en los oídos los que tienen problemas en la orina bueno para ver con tal doctor Puerta no terminaría nunca y los borrachos los borrachos también los sanan y los que pelean con la mujer también los libera y las mujeres que insultan a los marinos también el señor y doctor Puerta le faltó uno y los brujos este tipo era brujo este era brujo este tenía dos altares engañabas a la gente o no las engañabas si lo engañaba doctor Puerta pero era feliz con la gran cantidad de dinero que ganaba era feliz claro doctor Puerta porque me satisfizo todo lo que me daban ellos me llenaban de dinero y yo tenía que agarrarlos y los engañaba de esta manera pero tú era feliz tenías la paz de Dios no 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 la paz de Dios lo que tenía era bastante dinero pero la paz de Dios nunca la tenía yo no era feliz espiritualmente dormías tranquilo no dormía tranquilo te molestaban los demonios me molestaban los demonios sentías que te llevaba el diablo si sentía que me llevaba el diablo aquí está Jesús haciendo milagros maravillas no necesitaba de muñecos de ídolos de invocar con ron con tabaco invocando espíritu no el poder de Jesucristo aleluya aquí amén en la palabra de Dios diga conmigo con la palabra con la palabra echaba fuera los demonios echaba fuera los demonios y ahí estaban los fariseos estaban buscando ocasión como condenar al salvador del mundo diga conmigo que el señor reprenda al diablo que el señor reprenda al diablo dice la escritura en el versículo 48 que es el último mío diga conmigo y no hallaban nada y no hallaban nada que pudieran hacerle que pudieran hacerle porque no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo al señor una de las cosas que yo me maravillo es que aquí no se habla de política aquí no se habla de negocio aquí no se habla mal del cura aquí no se habla mal de los brujos aquí no aquí se habla bien de jesucristo aleluya aquí estamos para levantar a jesucristo porque jesucristo dijo dígalo conmigo si yo fuere levantado de la tierra si yo fuere levantado de la tierra huácata huácata a todos atraeré a mi mismo atraeré a mi mismo cuando nosotros levantamos a jesucristo y hablamos bien de jesucristo que pasa cuando hablamos bien de jesucristo mi juan las multitudes vienen para buscar a jesucristo las multitudes están oyendo los matutinos lo oyen en los campos lo oyen en las ciudades lo oyen y lo ven en los países amén le voy a decir algo aunque usted no lo crea diariamente allá en israel están entrando a nuestro portal el portal de dios el portal de la bendición más de 20 mil visitas al portal porque porque allí no se ofende a nadie en el portal lo que hay es la palabra de dios amén aquí lo que se habla es de la sagrada escritura nosotros no hablamos de nosotros mismos a ponernos por allá por las nubes no guárdenos el señor diga conmigo jesús hacía los milagros jesús hacía los milagros y el pueblo estaba agradecido y el pueblo estaba agradecido y las multitudes seguían a jesús y las multitudes seguían a jesús y los siguen todavía y los siguen todavía los matutinos han llenado todo nuestro continente amén nos están retransmitiendo amados hermanos cerca de 200 radioemisoras aquí en Venezuela 40 radioemisoras afuera radioemisoras en España radioemisoras en la China radioemisora en la India radioemisora en Japón radioemisora en Trinidad radioemisora en Guatemala en Uruguay en Argentina en Perú pare de contar diga conmigo grandes multitudes grandes multitudes seguían seguían y seguimos a jesús y seguimos a jesús porque vemos los milagros amén que el hace a través de su palabra amén los fariseos los sacerdotes andaban detrás de él y metidos en la multitud pero no con el deseo de aprender sino buscando ocasión para matarlo acusarle y echarle mano porque ellos querían matarle pero no les daba oportunidad diga conmigo porque el día no había llegado porque el día no había llegado y el tiempo no se había cumplido el tiempo no se había cumplido cuando el tiempo se cumplió cuando el tiempo se cumplió entonces si le echaron mano lo amarraron y lo llevaron amados hermanos para ser condenado delante de Caifás allí estaban mis amados hermanos aquellos sumos sacerdotes deseosos de acusarle y condenarle pusieron testigos falsos y luego entonces fue condenado a muerte esas cosas las vamos a estar recordando durante esta semana paso a paso después que se bajó del burro entró en el templo y limpió la casa del señor esto es lo que se llama la purificación la purificación de que del templo la purificación del templo y después de eso que sucedió dice la escritura el título del capítulo 20 que vamos a entrar a estudiar se llama la autoridad de Jesús de Jesucristo la autoridad de Jesucristo ahora ellos van a comenzar a cuestionar a Jesucristo usted le soltó las palomas usted abrió la jaula y se fueron eso es mucho dinero que perdieron los que vendían las palomitas usted espantó las ovejas las ovejas salieron disparadas y quien agarra esas ovejas entre esa multitud esas ovejas se desparramaron y usted le volteó la mesa con el dinero a los cambistas usted ha hecho un gran desastre ahora nosotros lo vamos a acusar de que él soltó las palomas volteó la mesa de los cambistas y como si fuera poco les espantó las ovejas aquí tenemos ahora al Señor Jesucristo para enfrentarse a los acusadores ¿estás de acuerdo mis cielitos? Amén que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga dice la escritura en el capítulo 20 que me corresponde sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo dinos con que autoridad haces estas cosas o quien es el que te ha dado esta autoridad respondiendo Jesús le dijo os haré yo también una pregunta responderme una de las cosas que vamos a ver acá y llevando pues ya la sugerencia del doctor puerta con relación a que nosotros tenemos que identificar el título de la enseñanza para no irnos por otro lado como él dice yo quiero que entremos inmediatamente a lo que es autoridad dice la autoridad de Jesucristo nosotros encontramos que autoridad es poder y dominio ahora una de las cosas que nosotros tenemos que mostrar era que Jesucristo tenía autoridad y dominio porque él tenía moral estando pronto a castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esto es que me llama mucho la atención porque yo pasé por esa situación donde Dios a mí me sacó y faltaron muchas cosas que yo le contara al doctor puerta pero quiero contaros rápido con autoridad porque solamente con autoridad pudo y ustedes que nos están oyendo y nos están viendo con relación cuando Dios me sacó la brujería en una ocasión yo estaba en una mesa en un comedor en un restaurante y llegó un demonio a mi mente y me dijo yo soy para Maconi y yo te digo que agarre el cuchillo y lo mates a todos pero ya yo tenía Jesucristo y yo le dije que el Señor te reprenda demonio era una lucha tremenda en ocasiones me decían ahórcate la última que yo me encontré fue que me encontré iba pasando por una iglesia y cuando iba pasando por esa iglesia encontré que hubo como una mano que me metió y cuando llegué llegó a un cuarto donde estaban unas personas poseídas por demonios y cuando me vieron me dijeron maldito nos abandonaste yo quiero que se sepa que cuando uno llega a Jesucristo esto es para los brujos para que no tengan miedo porque hay una cantidad de brujos que no quieren salir de allí porque tienen miedo de que el diablo los dañe sepa que cuando nosotros llegamos a Jesucristo ahora es que tenemos poder el diablo no puede hacernos nada si nosotros nos mantenemos firmes con Jesucristo 30 años yo tengo en este evangelio y tantas cosas que ha dicho el diablo y no se han cumplido porque el diablo es mentiroso si usted está en la brujería y usted quiere venir al evangelio levántese salga de allí porque Jesucristo rompe esas cadenas y servirá para testimonio pero aquí hay un caso en la Biblia y nosotros no tenemos que olvidarlo no sé si el hermano Puerta me corrobora el nombre creo que era un el nombre de él era como Chema Chema Echeva Echeva ese era el nombre tenía ocho que unos muchachos que él se metía a sacar que a sacar demonios fíjense que peligroso es cuando uno quiere imitar autoridad y esto es un peligro bastante grande y resulta que yo me imagino utilizando una dinámica cayendo en lo que ellos estaban haciendo uno se preguntaba al otro y le decía pero bueno si Pablo lo echa nosotros también podemos echarlo pero es que claro que podemos nos arriesgamos vamos a arriesgarnos y se fueron a echar el demonio y cuando llegaron allí dice la escritura que el demonio le dijo a Pablo conozco y a Jesús el que predica a Pablo ustedes quienes son y dice que salieron corriendo y quedaron desnudos porque la autoridad no es de cualquiera la autoridad es del que tiene moral y aquí hay algo que nosotros tenemos que entender esta situación fíjense que aquí nosotros estamos viendo la autoridad de Jesucristo y cuando comienza el texto final del hermano Puerta dice que ellos querían buscarlo para hacerle daño pero no podían pero porque no podía porque la autoridad de Jesucristo es mayor entonces sepa que la autoridad de Jesucristo es mayor y la iglesia tiene esa autoridad mientras se mantenga fiel a Jesucristo y dice la escritura sucedió que un día siempre hay un día que debe suceder una cosa que enseñando Jesús al pueblo en el templo fíjense que le estaba enseñando a donde al pueblo en el templo cuando ya viene como dijo el doctor Puerta que se bajó del burrito que viene a lo mejor cansado él dice yo vengo al templo y allí debo ver la gente que está buscando a Dios debo ver la gente que está buscando de Dios y que quieren milagros pero cuando llegó lo que encontró pues que tenían el templo como un comercio todos vendían y otros hacían cambios cambistas y todas estas cosas y fíjense lo que sigue diciendo la escritura y anunciando el evangelio como llegó Jesucristo anunciando el evangelio cuál es la autoridad de nosotros que tenemos la del poder de anunciar el evangelio si usted es creyente y usted no está anunciando el evangelio está desperdiciando su autoridad y a lo mejor cuando la vaya a encontrar y la vaya a buscar la va a tener oxidada usted tiene que salir inmediatamente utilizando esa autoridad y se llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos cómo llegaron los sacerdotes y los escribas con los ancianos llegaron como opositores uno como creyente siempre va a tener opositores Jesucristo dijo que no había venido a tener paz sino guerra y nosotros tenemos que entender esto estamos hablando en el sentido espiritual porque nosotros no tenemos que contender ni pelear con nadie porque ya tenemos el amor de Jesucristo pero siempre va a haber gente opositora que se levantan y tratan de qué tratan de menoscabar amilanar nuestra conducta cristiana quiero que usted sepa que hoy Dios le está hablando a usted usted no tiene por qué dejarse amilanar usted tiene que seguir adelante en oración y ayuno y Dios le va a dar la victoria se van a levantar va a tener opositores pero los opositores van a salir como dice el doctor Puerta como sale el perro con la cola entre las piernas ¿por qué? porque Jesucristo es mayor y la escritura sigue diciendo fíjese en el versículo 2 y le hablaron diciendo fíjese como vienen hablando y diciendo tenga mucho cuidado cuando usted le vengan hablando y le vengan hablando diciendo porque hay personas que tienen una falacia tienen una verborrea o sea que tienen un léxico extraordinario para tratar de engañar a la gente pero usted no se puede dejar engañar y por qué usted no se puede dejar engañar tan sencillo porque usted tiene al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y si usted está bien con Jesucristo Dios le va a dar la palabra y para qué es la palabra para que usted pueda salir adelante y bien como le dijeron dino dino con qué autoridad hace estas cosas quién es el que te ha dado autoridad una de las cosas que podemos ver acá aunque ellos querían dañarle su reputación su posición la predicación del Evangelio la gente que se estaban alcanzando ellos entendían de verdad que él no era cualquiera ellos sabían que el hombre tenía autoridad que Jesucristo sanaba a los enfermos le daba vista a los ciegos que Jesucristo era compasivo que Jesucristo no era como ellos que colaban el mosquito y dejaban pasar el camello y aquí tenemos entonces a un Jesucristo que tiene autoridad y ellos están asustados porque se dan cuenta que Jesucristo viene trayendo un evangelio de autoridad y es que los demonios tiemblan y huyen cuando ve a alguien que viene con presencia de Cristo si usted tiene presencia de Cristo sepa que los opositores van a tener van a tener que entender que Jesucristo es mucho mayor con qué autoridad haces esta cosa o quién es el que te ha dado autoridad nosotros sabemos que la autoridad de Cristo es de Dios Jesucristo es Dios y sabemos que en el orden planificado entre el Padre y el Hijo fue delegada cuando Él se humaniza de parte de Dios y para qué tendría que ser esta autoridad para aprobarle a los que no han sido alcanzados a que Jesucristo y el Evangelio tiene autoridad y autoridad para qué para hacerte libre por eso la Escritura dice que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre y sigue diciendo la Escritura respondiendo Jesús le dijo os haré yo fíjense también una pregunta respondenme ya nosotros hemos aquí aprendido y ya con esto estoy concluyendo hemos aprendido del doctor Puerta que el judío siempre le gusta contestar con otra pregunta y Jesucristo le hace una pregunta y eso le va a tocar a mi hermano Juan él va a responderle con la bendición de Dios que fue lo que le contestó pero sepa que Jesucristo siempre será mayor Amén Gloria a Dios 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 Bien amados hermanos y amigos estamos estudiando la autoridad de Jesús ese es el tema que llevamos y estamos viendo allí ¿verdad? cómo el Señor también les hace esta pregunta a estas personas a estos principales sacerdotes a estos escribas a estos ancianos porque era un buen grupo de personas que estaban allí y que querían saber supuestamente y que querían saber pero yo creo que no era que querían saber sino que querían era tentar al Señor eso era lo que quería porque no todo el mundo pregunta con el fin de aprender sino de para ver cómo respondemos para ver si de verdad sabemos entonces que tremendo pero como el Señor al Señor nadie lo engaña ¿verdad? la Biblia dice que todas las cosas están descubiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta entonces de tal manera que allí vemos en el versículo 7 y 8 dice que respondieron que no sabían de dónde fuese entonces Jesús le dijo yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas ¿se da cuenta? entonces quiere decir amados hermanos que el Señor cuando esta gente le preguntan le hacen esa pregunta una pregunta tentativa entonces el Señor me imagino yo que se quedó mirándolos ¿verdad? se quedó observándolos y esto me hace recordar ¿verdad? el caso de la mujer adúltera cuando aquella gente llevaron a aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio y dice que solamente el Señor los ahuyentó a ellos con una sola palabra con una sola palabra los ahuyentó dice que se fueron acusados por su conciencia aquella gente entonces así mismo este este grupo de personas fueron ahuyentados por el Señor el Señor también lo 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 sorprendió a ellos con esta con esta pregunta porque el Señor le dijo bueno si ustedes me responden esta pregunta yo también le respondo pero si no entonces no bendito sea el Señor que importante es amados hermanos nosotros estar bien empapado ¿verdad? de lo que es el Evangelio y de lo que estamos enseñando porque siempre habrán personas que nos van a preguntar cosas que ellos saben pero que quieren saber como ya dije antes de que manera nosotros le vamos a responder que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde Gloria a Dios 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 Aleluya Dios los bendiga Dios los bendiga a todos me corresponde el versículo 9 y 10 dice comenzó luego decir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña arrendó a los labradores y se sentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías bien que Dios los bendiga a todos otra vez el punto está es que el Señor Jesucristo está en el templo y quiero recargar hacer más énfasis en lo que ha explicado el panel de que Cristo es el hijo de Dios el Dios hecho hombre aquí esta parábola del Señor se la dijo a todo el pueblo pero iba dirigentemente a los líderes a los principales sacerdotes a los escribas a los ancianos ahora por qué estas personas estaban en contra de Jesucristo por qué déjeme decirle amigo y amiga que me escucha que cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén hubieron varias cosas que demostraban que el Señor Jesucristo era el Mesías era el Mesías cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén en un pollino hijo de Asna según lo que he leído ese pollino hijo de Asna nadie lo podía montar era imposible que se montara nadie lo podía montar ni el dueño ni el que lo estaba criando o simplemente este cuidando nadie era imposible y si Cristo primero los dos primero los apóstoles que lo tomaron y cuando el dueño o el que lo cuidaba se dio cuenta que el pollino y la madre del pollino no se alteraron lo vieron como un milagro como una señal bueno llévenselo cuando el Señor entró en Jerusalén y la gente tendía mantos y palmas en el suelo eso indicaba según la cultura israelí tildaron al Señor de rey de rey y cuando la multitud decía Osana hijo de David bendito el que viene en nombre del Señor era una expresión mesiánica y es por eso que los principales sacerdotes los fariseos los escriba los principales del pueblo le decían mira reprende a tu discípulo reprende a tu discípulo miren lo que te están diciendo te están diciendo mesías repréndelo es por eso que Jesús le dijo si las piedras si estos callan las piedras hablarían las piedras número uno como principal las piedras vivas o sea la misma palabra le está diciendo que es que él es el mesías debido a eso se le opusieron porque simplemente estaban entendiendo que él era el mesías y no lo querían aceptar entonces la parábola es de un labrador el dueño de una finca contrató a unas personas para que le diese información de los frutos de la finca estos se apoderaron de la finca se estuvieron en contra del dueño pero Cristo le dijo esta parábola a todo el pueblo pero específicamente eran los líderes amigo que me escucha usted no se le oponga a Jesucristo Jesús dijo así el que no es contra mí por mí es si usted está en contra de Jesucristo no le va a ir bien acepta a Cristo para que sea salvo y Dios los bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios